No me lo des, lo puedo conseguir No es nudes, pero puedes compartir Por la tarde haciendo esto Me consume todo, no es pretexto Elegante como Teo, otro día lo celebro Mañana de esto no reiremos No todos los recuerdos son buenos Hay que demostrar que si podemos Caras vemos, temor no sabemos Si no pregunto, dele menos Hagamos más ameno el momento Ella siempre rompe el hielo Me manda foto de lo que he propuesto Me gusta el estilo de vida que llevo Fuego en la letra, Fleming Hot, uno en un millón Consejos de mi home y el productor No ven pa' arriba por el buquet No duermo hasta encontrar un buen hat Lo hago bien pa' que ellos hablen mal Nuestra diferencia abismal Algo me notifican en pesadillas No reconozco esa lada No me salan, me celan Estoy viajando en carretera Que me importa si no pega Esto es pa' mi, pa' bailar la noche entera Pura gente seria en la famadera Mi logo en mi playera Todos saben algo menos de ella Si no soy yo la puerta cierra Siempre fresco y no soy yo la puerta cierra Siempre fresco y no soy hierba Siempre fresco y no soy yo la puerta cierra Siempre fresco y no se salen sick ¡Suscríbete!